Top 6, Ariana Grande muestra su verdadero cabello y es el tema del que todo mundo habla. Mis amigas, mis amigos, Ariana Grande es un tema del cual se ha estado hablando recientemente por varias razones. Uno, es por el gran parecido de Ariana Grande con Paige Neiman, tanto que la intérprete de Thank You Next expresó a través de Twitter lo impactada y atemorizada que está al descubrir que la usuaria de TikTok es idéntica a ella. Ariana Grande dijo, ¿Por qué la voz de gato en su diálogo? Estoy segura de que ella es más dulce y linda, de verdad, pero definitivamente es bizarro ver a personas que mezclan los dos mundos, escribió Ariana en uno de sus últimos tweets, donde compartió un video que publicó su doble en el que imita la voz, el outfit y el beauty look de Ariana. Los fans de la actriz y cantante han criticado a Paige Neiman por querer verse igual que Ariana y por imitar la forma en que se peina, maquilla, habla y viste para parecer una hermana gemela de la estrella del pop. Paige dijo, Cuando empecé a hacer mis looks como los suyos, muchos de sus fans fueron muy dulces, pero la otra mitad fueron las personas más malas que he visto en internet. Los fans de Ariana se ofenden cuando la gente hace cualquier cosa similar a ella. Ellos dirán, sé tú misma o dirán que solo hay una Ariana y que nunca seré como ella, confesó recientemente Paige. El segundo tema y motivo de este video es que muchos no saben que Ariana Grande también modificó la forma de su pelo natural para crear el peinado especial que tanto la identifica, una cola de caballo extra larga y alisada. Y este es un tema del que todo mundo habla, porque fue la misma Ariana Grande quien mostrara su verdadero cabello chino en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Pero, ¿qué piensan los fans de Ariana Grande de su verdadero cabello chino? ¿Cómo era de esperarse los fans de la cantante enloquecieron al descubrir cómo luce en realidad el cabello de Ari? Es chino, es menos largo de lo que parece, pero lo más importante es que le queda muy bien. Así es, Ariana decidió quitarse las extensiones y presumir su cabellera rizada, enamorando a sus admiradores quienes le pidieron que llevara su pelo al natural más seguido. Existen varias teorías que tratan de explicar esto. La primera se basa en que Ari confesó en el 2014 que usa extensiones porque tiene el pelo muy maltratado debido a que desde muy joven tuvo que teñirlo de rojo con demasiada frecuencia. Esto para poder interpretar a su personaje de Kat en Victorious y Sam y Kat. Aunque, gracias a muchos tratamientos capilares y otros cuidados, poco a poco se ha revitalizado su melena. Por otro lado, aseguran que la icónica cola de caballo que luce la lleva para disimular que es muy baja de estatura y favorecer a su silueta. Además, este es uno de los peinados que adelgazan el rostro y afinan sus facciones. Pero, como siempre digo, la opinión más importante es la tuya. Así que te pregunto, ¿qué piensas del cabello chino de Ariana Grande? Por favor, escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a Top 6. También te recomiendo visitar mi otro canal que se llama Breves del Espectáculo, donde te platico lo más interesante y polémico que sucede en el espectáculo latino. Deseo que te guste y te suscribas. Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias!